Hoy en el desafío 20 años estamos esperando este capítulo más que nunca, la competencia entre Sensei, Darling, Guajira y Kevin. Y así inició el capítulo de una, Andrea hizo nuevamente la explicación de la prueba y además obviamente empezó la prueba de inmediato. Kevin empezó con Sensei, Sensei le cogió un poco la delantera en el balancín, tuvo que esperar un poco a Guajira. Luego esta ventajita duró por las cuerdas que estaban cruzando y pasaban sentados, cosa que pues iban muy parejitos pero adelante iba Sensei y Darling. Hasta que llegaron a ese lugar donde tenían que poner unos tubitos y sostenerse. Esos tubitos eran muy cortos y Darling no alcanzaba. Darling a ser tan bajita de estatura le estaba costando muchísimo, tanto que se estaba asustando, estaba muy nerviosa y le decía todo el tiempo a Sensei que la sostuviera. Aún así con todos estos inconvenientes Darling pudo pasar este obstáculo con mucha dificultad. Lo cierto es que en el punto de definición si no contaron con suerte, pues llegaron casi a la par de Kevin unos minuticos después y Guajira. Fue muy rápida a la hora de definir y seguía de Kevin, cosa que obviamente los estresó un poco. Sensei se demoró mucho en definir Darling muchísimo más. Mientras Kevin y Guajira llevan muy adelante en la pista. Empezaron Darling y Sensei el camino hacia la final pero ya les llevaban demasiada ventaja. Mientras en las graderías Natalia haciendo caras prácticamente llorando y Jerry y Karolain prácticamente celebrando. Y como era de esperarse Guajira y Kevin se ganaron la prueba y con ella 10 millones de pesos, además de eso los brazaletes de salvación. Así que al equipo Tino le tocará enfrentarse para que uno de los equipos llegue a la final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal las caras de Natalia y Sensei? Déjenmelo saber en los comentarios.